Hola amigos, Pistolas Fritas aquí. Recibí un correo electrónico con una pregunta. La pregunta dice, ¿por qué en el campo disparas fruta? ¿Por qué desperdicias comida habiendo tanta hambre en el mundo? Eh, desgraciadamente el problema del hambre en el mundo es muy complejo. Si yo aquí en el campo disparo fruta o no la disparo, desgraciadamente no va a ser ningún efecto en ese problema. Yo creo que la mejor manera de ayudar ese problema es apoyando a las organizaciones que son sin lucro y que están dedicadas y organizadas para ayudar ese problema. Aquí en el programa, este es un programa de entretenimiento. Aquí disparamos fruta y refrescos. Una de las razones es por la contaminación porque cuando ustedes disparan fruta, por ejemplo, la fruta se va a romper en mil pedazos y eso, esta fruta se queda parte de la naturaleza aquí. Y los refrescos, si ustedes ven, una vez que explotan, el plástico es muy fácil recogerlo. Tenemos mucho cuidado lo que disparamos, por ejemplo, no disparamos vidrio o cosas de plástico que luego no las podamos recoger. Porque este es uno, en mi opinión, uno de los campos más bonitos de tiro que yo he visto en el mundo. Y así lo queremos mantener. Entonces ahorita, como ven, ya está llegando la primavera. Ya va a empezar el campo a hacerse todo bonito y verde. Y pues así lo queremos mantener. Pues esa es la razón por qué disparamos aquí fruta. Y pues, órale pues, vámonos a disparar las papayas. Ay, nos vemos. Bye.